Este tubo de la media sala, miren, es ahí para el corredor, va de allí, ahí va el tubo, tubo este, va de allí para otras puertas, los baños, miren, va, el baño, miren, ahí se lo que digo yo, miren, está allá los baños vendidos de tubo, pero yo le había dicho a él que aquí lo pusieran en esta parte de aquí, ve, aquí está en mi acción yo, en la parte de allí lo pusieran, ve, lo aseguró allí, ve, la sangre, va, qué cavidad, no sé qué cavidad va a quedar para allá, porque es lo que va a quedar ahí, es la otra línea, la otra línea, hundida del otro cuarto, mi ejercito, y esa es la cavidad que te ves va a quedar un poquito, miren, mira, donde está el, la, la esquina, miren, lo peleo yo que, 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 que no lo hubiera costado, y no se lo pusiera aquí, miren, que en la noche, como lo piso, miren, hundir allí, y hoy no, ya no se puede, porque perdería todo ese, todo ese material, todo, todo es cierto, un tajerillo, y hoy no se puede, porque ese, ese descuento, va a llegar al menos hasta por, por allí, va a llegar al menos, a, a mí defiendese, de ese tubito, miren, vale, suelo muy interagugs, especialmente para entrar a la, a la sala, ¿no? A deben entrar a la, There must gore, vale, aquí entraba a la cocina, ¿no? Aquí tiene el vacío, para entrar a la cocina, SI, vuelta a la esquina, no, y va a la esquina y va a la ventana ahí ya les decido que voy a poner la de mano después ya lo voy a poner allí en esa esquina en esa esquina porque la ventana está en la otra y va a la otra y va a la otra esquina y va a la puerta de acá en la otra puerta y va a salir aquí es el tubo aquí es donde hace la pila y va a la gola y va a la gola pila agarrar y va a la gola y va a la gola y que le voy a hacer ahí tiene que servir al lado toma de usted toma de usted le voy a hacer con el producido no me vas a tomar a mí a mí a mí a mí a mí a mí y quítelo porque yo sé que lo voy a bailar y demás que ruedilla